Hola chicas, bienvenidas al canal un día más y nada, ya me veis, vale, que llevo la cara completamente limpia y que vamos a hacer hoy, bueno pues hoy os voy a hacer un maquillaje, vale, inspirado con esta paletita que la habréis visto, ya estáis reflejando el aro, como no, que la habréis visto en el Instagram o igual lo he dejado también por comunidad, vale, que es la última adquisición, que os dije yo que había otra adquisición bueno, pues esta es, entonces vamos a estar maquillándonos hoy con ella, si no os queréis perder y os la voy a reseñar también claro, como no, si no os queréis perder nada de lo que voy a intentar hacer con esta paleta, veremos que me sale pues nada, como digo yo, quedaros ahí y dentro vídeo bueno, pues nada, ya estamos con la cintita aquí arriba, vale, como siempre la del maquillaje, la que toca y ahora vamos a intentar a ver que nos hacemos con la paletita esta para que no se haga muy largo el vídeo, lo que voy a hacer va a ser que me voy a maquillar los ojos y fuera de cámara os voy a hacer un pequeñito corte, a ver que vosotras no notáis pero para que me entendáis, hago el corte, o sea yo primero me hago los ojos hago el corte, me hago la cara y después os continúo porque si no, los vídeos de maquillaje se hacen eternos y bueno, pues nada, vamos a estar utilizando esto de aquí he subido un poquito esto, a ver si me veis así mejor vale, vosotros os acordáis que yo utilizaba estas que llevaban otra parte aquí, pero era así bueno, pues le he recortado la partecita de ahí que se podía recortar más o menos para hacerme la línea en recto vale, porque la otra vez sí que es verdad que me fijé que salía como en dobladito así entonces vamos a ver cómo queda en recto o primero vamos a ponernos esto que le voy a quitar un poco la pega antes de ponérmelo para no, para que no me pase como siempre se me quede media piel ahí si consigo quitar esto, vamos si yo veo que esto se va haciendo muy largo chicas, yo os voy haciendo cortes vale, la voy a pasar por la camiseta un poquito y vamos a ver si acertamos bueno, eso de recto, recto va a ser que pues que como tiene un bocado ahí ya veremos hasta que recto sale la cosa que digo yo bueno, bueno vamos a intentar hacer todo lo que podamos como siempre tenemos este le he quitado la pega un poquito y a ver porque como los dos ojos ya sabéis de por sí que no me salen iguales porque vamos a mentir ya voy yo más más o menos más o menos esto es lo que pasa que claro se queda pegado entero porque es para otra jolines para otro uso pero bueno yo se lo he dado aquí y nada pues vamos a ver que sacamos de aquí vale os la abro veis los colores que los veréis mejor así sí me quito y un poquito de cámara y vamos a ver que nos hacemos porque no tengo ni idea vamos a estar utilizando los broches de do color que también os las enseñé por el instagram y a ver primero voy a estar utilizando la prebase como siempre que ya está la pobreza la cara ya la tengo preparada con la crema y todo y este pobrecito mío pues esta que no está lo vamos a hacer yo sabéis que siempre me lo suelo difuminar con el dedo espero que me veáis bien estoy intentando grabar con luz natural no me entra mucha luz por la ventana os tengo puesto el aro os tengo puesto el foquito de allá arriba vamos yo es que ya no sé qué poner la verdad pero bueno espero que se me vea bien por lo menos tengo que deciros vale os voy explicando un poquito a medida de que voy aplicando esto esta la cogí vale en una super oferta del amazon esta paleta tiene un precio inicial de 39 con 39 con 95 y yo me la cogí por 26 con 95 o sea pillé el chollazo del siglo que le digo yo y pues voy a coger una toallita que tengo aquí por eso me la cogí me decidí a cogerla llevaba detrás de ella prácticamente desde que salió que no sé si fue para noviembre o diciembre a vosotros imaginaros vamos el tiempo que llevaba yo detrás de la paleta pero en fin bueno por aquí veo un color neutro que va a ser con el que voy a sellar el ojo voy a coger esta brochita de aquí mismamente y por aquí estoy viendo un color es que si os lo enseño de aquí arriba voy a sellar el párpado porque a ver la otra paleta a mi no me fallaba vale en pigmentación era la verdad una pasada entonces quiero probar esta a ver pero sellando un poquito el ojo el ojo y voy a sellar lo que es todo el párpado luego los errores como los corrijo que ya lo sabéis y sello el la prebase perdón con esta sombrita de aquí ay por cierto no he cogido limpiador de brochas ya sabéis que uso este de aquí vale por si acaso me da por utilizar esta brocha otra vez pues ya la tenemos limpia me lo dejo aquí y a ver Silvia vamos a empezar me llaman muchísimos colores de aquí la atención la verdad pero le echo el ojo a uno que vamos voy a coger una brochita tipo boli esta de aquí y voy a estar cogiendo que me ha llamado muchísimo la atención ay dios mío de mi alma este rosita de aquí que veis para hacerme una línea bueno voy a coger la otra que es un poquito más pequeñita esta de aquí mejor me saldrá mejor voy a intentar haceros un maquillaje como el de la foto que me habéis que subí al Instagram que os gustó tanto ya veremos el resultado la verdad que es que estas paletas pigmentan yo es que lo tengo que decir pigmentan mogul eso sí que es verdad si tenéis la oportunidad de coger alguna en promoción ese ya lo tendríamos y ahora nos vamos a este de aquí que como siempre claro no me van a salir los dos iguales ya lo sabes este de aquí es como si no me cogiera no en serio lo digo en serio mirar yo no sé este ojo me tiene manía no quiero hacerla muy gordita tampoco vale para que os hagáis una idea este de aquí sé que se me ve menos pero no es porque lleve menos vale si no es porque la luz me está dando de aquí y es la porque yo me miro en el espejo vale y la pigmentación está en las dos exactamente igual entonces el kit de la cuestión es que uno se ve más que el otro pero es por la luz no es por otra cosa la limpa la brochita ese era uno de los que me llamaba pero es que ahora me está llamando la atención que me está diciendo Silvia cogeme Silvia cogeme este verde de aquí veis que lleva como una pigmentación vamos a ver y voy a estar cogiendo ahora sí esta de aquí y vamos a ver que tal pigmenta esta no está llevar vale esta no se coge mucho esta es que la quería poner aquí en el centrito se aprecian los desellitos pero esto es como si estuviera haciendo un modo de transición entre la línea que me he creado arriba y en medio del ojo que me han caído residuos aquí algo siempre me tiene que pasar claramente hasta el final del este que se va a ir pero bueno limpio la brochita y a ver qué color me llama más y me está llamando un montón un montón la atención para el párpado móvil este colorcito vamos a ver ahora sí que voy a coger una más planita esta de aquí ay dios que os muevo os he movido perdón ostras pues es bastante oscurita no pensaba ya que era yo tanto hoy tengo problema porque hoy tengo lentilla puesta lo cual se me va a mover ese color es bastante oscurito yo me pensaba que era más clarito pero no es bastante oscurito pero como me ha dado por este pues la silvia pues este hasta ahí y ahora lo que voy a intentar hacer ya que he aplicado eso de ahí está en este ojo me queda un pelín en la parte de atrás ahora lo que voy a intentar hacer es subir ese color ¿vale? hacia arriba hacer como una linecita que ya veremos si me sale pero yo voy a intentarlo escuchar aquí las cosas están para intentarlo voy a volver a coger esta chiquitita de aquí que como ya la pasa por el limpiador pues cojo este colorcito y voy a intentar subir la esquinita así ya veremos luego cuando me quite la pega todo lo que queda esto es un ensayo clínico a modo como si esta la estuviera difuminando en el acunquita exterior y la tiro un poquito hacia allá no sé que saldrá de aquí no tengo ni idea pero por mí que no quede el invento espero que lo veáis bien es que más luz ya no puedo poner de verdad lo digo está todo encendido así luego ya bañaremos la parte de abajo ¿vale? y en el arquito de la ceja voy a estar colocando un colorcito que hay aquí que es en esta esquina que lleva un poquito de destellito por así decirlo y vamos a ver que brocha pues esta de aquí es como una lengüita de gato a ver si nos vale ya veremos si este color me da mi luminosidad o me quita si veo que no da mucha luminosidad no pasa nada porque lo arreglo con un poquito de iluminador y apaña estoy viendo yo que sí que da un poquito de luz no mucha no mucha pero un poquito sí tampoco es que quiera darle mucho vale he de decir que con este maquillaje me vais a ver en unos cuantitos vídeos ¿vale? porque ya voy a aprovechar que hoy tengo el día bueno que digo yo y os voy a aprovechar para veros unos cuantos vídeos por eso me vais a ver con el mismo maquillaje en varios vídeos pero vamos que voy a hacer las cejas y ya sabéis que yo os rellenar un poquito me voy quedando calvilla de las cejas ya que lo sepáis voy a rellenarme un poquito los huecos con el de siempre que este por cierto está ya también en las últimas el pobrecito mío y ya veremos si repito con este o cojo uno nuevo que creo que es de la marca Maybelline que han sacado que pone extensiones o algo así no sé y tengo ansia de probarlo la verdad un toquecito nada más y ahora vamos a quitar el lo tirito yo os decía yo que esto tenía que se me va a la papelera ¿veis? vale pues ahora hago un parón me hago la cara y seguimos con los ojos vale pues ya me he hecho la cara como veis y ahora vamos a continuar terminando el ojo vale ya me he puesto el bronzer ya me he puesto el colorete y ahora vamos a terminar el ojo que vamos a hacerle aquí en la parte yo supongo que me veis bien es que estoy todo el rato padeciendo quiero unir aquí hasta mitad en el otro ojo lo mismo digo yo que en este ojo me pigmento menos y ahora lo digo yo ay que lo voy a pagar un poquito esto de aquí me he puesto un pelín ahí ahora y este aquí y ahora voy a limpiar la brocha y voy a coger el verde de la transición este brillantito y lo voy a intentar poner en la parte delantera del ojo sin llegar al lagrimal en esta partecita de aquí un poquito lo que pasa es que esta es tan sumamente cantarinilla que le digo yo me ha quedado por poner el iluminador pero es que como de iluminador me quiero poner un puntito en el lagrimal del ojo vale eso lo dejaríamos así y ahora con la misma brochita limpia cojo el iluminador y me lo voy a poner un pelín ok ok lo subo un pelín hasta la sombra y el iluminador ya estaría y de paso aprovecho y ya que estoy me lo pongo que no me lo posto y ya nos faltaría la máscara la máscara la máscara de pestañas bueno no lo veo claro obviamente pero de los ojos digo que nos faltaría solamente la máscara de pestañas que para este caso he cogido esta de aquí la del mercadona la de la colección oh my look tengo un pelo por ahí vamos a ver voy a fijar la paleta que la tengo aquí si vieres como tengo la mesa ahora mismo Dios mío de mi alma supongo que me veis bien esta es una máscara que en su momento venía muy muy líquida la abrí la dejé abierta en su momento y no sé si se habrá secado demasiado también como tengo el ventilador a toda paleta yo es que lo veo todo seco yo no sé porque se me pegan las pestañas últimamente pero bueno llevo una este ojo de aquí sí que no me lo veo es que yo con la izquierda no sé no no que la lío bueno chicas aunque no me veáis este ojo bueno la primera capa está liada a poner a la parte de abajo y voy a dejar que se sequen un poquito voy a aprovechar para pintarme los labios y le daré una segunda si me da la oportunidad labial pues no sé qué labial ponerme la verdad mirar voy a tirarle a ver por uno de estos de son cremosos no sé este voy a tirarle por este que es el número 2 de la colección Sun Infusion Sal Infusion esta que sacaron este ya sabemos que no fijo ¿qué es el número 2 de la teleón ¿qué es el número 2 de la teleón ¿qué es el número 3 de la teleón Vamos a darle la segunda Capitas, pestañas A ver si me dejan Tampoco las voy a cargar mucho más Porque Las tengo pegotona Y este me sale seco Es que me sale seco No se cremoso No Vale, nada por la golponarse Pues a golpes por la vida Como digo yo Nada, voy a haceros un parón Me peino y vuelvo No me vais Pues bueno, ya estoy aquí Peinada Vale, me he puesto unos pendientitos Esto está aquí Vale, y nada Así terminaría el look Que os he querido hacer hoy Ya os digo Que os voy a grabar con este look Algún vídeo más No sé si el otro vídeo saldrá antes Saldrá después No lo sé Ni los que voy a grabar tampoco Voy a intentar aprovechar al máximo El día de hoy Ya que me encuentro bastante bien Bueno Reseña de la paleta Pues que os voy a contar yo De esta paleta Pues si ya lo sabéis Voy a apagar el seco de aquí Vale Que pigmenta fenomenal Ya la habéis visto Con una pasada Pues No estoy manchando los dientes Eso pasa con los cremosos Pero bueno Pimenta fenomenal No tengo nada en contra Que decir de esta paleta La verdad Es una auténtica pasada Sí que es verdad Que los tonos que son Jolín Es que no he hecho Lo que tengo Yo que sabéis Que hago ¿Os acordáis? Pues no lo he hecho ¿Veis? Le quito la parte de ahí Y ya está Truquillo Vale Pues nada Lo dicho Es pigmenta fenomenal Lo que pasa Que ya os digo yo Que las sombritas de brillo Estas Pues a ver La brocha es buena O sea Con la brocha No tengo ningún problema Pero se ve que es la La sombra de brillo Por lo demás A mí me encanta Como pigmenta Me ha salido Más o menos bien El color Pues ahora mismo Por esta época Me hubiera gustado Un poquito más intenso No voy a mentir Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues así ha quedado Y nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Ya tenéis un videíto Con un tipo de maquillaje así Como me visteis por fotito En Instagram Y nada Chicas y chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os guste Que espero que os haya entretenido Y nada Que os voy a decir Pues que millones de besos Para todas y todas Todas y todas Y todos Os espero En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!